Es una vila nació Fué de eso de Dios Crecir y sobrevivir A la humildad de expresión Enfrentar la universidad Con la fran de carnas A cada paso la vida No sé la canción Es una porción Una cerda Inmortal Con experiencia De llegar De calumbritos Enfrentar la música Y congresar en primera Tal vez Tal vez su ganó Su familia Ayudar Ayudar Oh No sé cómo suena ¿Cómo suena? No he escuchado En la mano de Dios Marado, Marado Ok, ok It was alright It was alright It was alright, bro